En esta edición de Mundo Cristiano, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está tomando acciones contundentes en su país. ¿Cuál es el efecto Bolsonaro y cómo afectará a otros países de América Latina? Tendremos una entrevista en vivo. Cierres de medios de comunicación, detenciones arbitrarias de periodistas y ataques a quienes se opongan a las decisiones del gobierno. Nicaragua sigue en crisis y la hija del presidente Ortega y la primera dama Rosario Murillo hacen un llamado para que cese la represión contra el pueblo. Un grupo de artistas se unió para hacer un llamado al país a unirse alrededor de los valores que han caracterizado al pueblo argentino. Le contamos todos los detalles. No se pierda esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Mundo Cristiano. Para mí es un placer acompañarles en los próximos 30 minutos con lo más importante del acontecer cristiano en el mundo. Soy Horacio González. En Nicaragua la violencia no cesa. El gobierno ha cerrado medios de comunicación, detenido periodistas y amedrentado a los cuerpos diplomáticos que pretendan ayudar a las personas afectadas. Hace algunas semanas entrevistamos en Mundo Cristiano en exclusiva a Soyla América Ortega. Ella es hija del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. En esa ocasión, desde el exilio en Costa Rica, ella hizo un llamado a sus padres para que cesen la represión contra el pueblo. Soyla América Ortega es la hijasta del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo. Vive en el exilio en Costa Rica desde que en el año 1998 denunció los abusos sexuales que recibió por parte del presidente Ortega. Empezó cuando nosotros vivíamos en Costa Rica, en condiciones de clandestinidad, cuando Daniel Ortega y el Frente Sandinista eran un movimiento guerrillero. Luego de esta situación, tuvo el descrédito de toda su familia y debió enfrentar un proceso de 10 años ante la justicia nicaragüense, donde al cabo del tiempo tomó la decisión de parar con el proceso y perdonó públicamente a su padrastro. Fue un momento de llamado profundo, porque yo no estaba únicamente denunciando el abuso sexual que sufría para liberarme. Yo estaba convencida y con mucha oración que también estaba confrontando un mundo de mentiras. En mi testimonio de ese momento, dice, empieza con un versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque precisamente lo que iba a tener un costo era decir la verdad. Y un costo que seguí pagando el resto de mi vida. Durante este proceso pudo encontrar la presencia de Dios pese a la adversidad, pero fue en el exilio donde encontró a Dios para poder sobrellevar todo lo sufrido. Y precisamente fue aquí en Costa Rica donde aprendí que si Dios estaba conmigo al verme aquí sola, totalmente en otro país con mi niño, sin ningún familiar, con amigos que tienen su propia vida, pero al final sola, pude darme cuenta de la enorme presencia de Dios en mi vida y terminar de afirmar mi fe para todos los procesos que hacen falta. Las dolorosas muertes y violencia que se registran en Nicaragua la han llevado a hablarle a su familia y pedirles que paren la represión contra el pueblo. Quisiera que por un momento, por un momento, se encuentren con el Dios verdadero. No con ese que se han inventado para justificar actos totalmente alejados de la verdad. Que escuchen a la voz de Dios llamándoles en este momento a detenerse y quizá que tomen esta última oportunidad que se puede estar manifestando, que dejen el poder y que permitan iniciar un proceso de transformación. Yo creo que el miedo mayor es que nunca han estado listos para entregarse verdaderamente a Dios, para que el Señor los detenga. Yo lo he dicho con dolor, es mi madre, no voy a negarla y en este momento la honro en la medida en que le puedo decir que está cometiendo crímenes y que está sirviendo a otro Dios. Dios, pero no voy a llevar eso a un extremo de perder la humanidad ni perder mis principios. Sin embargo, la sátira en torno a ella es algo de lo que no quiero ser parte. Desde Costa Rica continúa creyendo que podrán salir adelante de este conflicto social que cada día crece en cantidad de muertos, de heridos, pero aún más de dolor para un pueblo que ha confiado en un mejor mañana. Si usted desea compartir con otras personas esta entrevista o repasarla de nuevo, entre a nuestro canal de YouTube. Ahí aparecemos como Mundo Cristiano y podrá ver este y muchos otros materiales que tenemos preparados para usted, así como también podrá activar las notificaciones para que vea de primera mano los materiales que ahí compartimos. Hacemos contacto de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez. que es quien nos tiene más información. Muchas gracias Horacio. Vamos a hacer de inmediato un repaso por los principales hechos que son noticia alrededor del mundo. Franklin Raham dice que su hermana Ann está siendo sometida a quimioterapia y que en medio de esa circunstancia, que él califica como muy dura, agradece las oraciones por la salud de ella. Ha sido duro, pero no puedo decírtelo mucho que las oraciones han significado para ella y para toda nuestra familia. Gracias por orar. Por favor, continúe haciéndolo, escribió el predicador. Ann Graham Lutz fue diagnosticada con cáncer de mama en septiembre del año pasado y el 18 de ese mismo mes fue sometida a una cirugía que resultó satisfactoriamente, según informó ella a través de sus redes sociales. Luego del diagnóstico, ella se ha mantenido fiel, confiando en Dios y proclamando su creencia en el poder sanador de la sangre de Jesús. Una privada de libertad en una cárcel de Costa Rica acusó a un transgénero de agresión y de intentar violarla dentro de las instalaciones del centro penitenciario. El hombre de apellido Monge Brenes, quien se autodenomina como mujer, presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional de este país para que lo enviaran a una correccional de mujeres en lugar de tener que ir a un centro penal de hombres. A pesar de que la llegada del transgénero a la cárcel de mujeres generó tensión entre las reclusas, ellas afirman que hicieron lo posible por mantener un ambiente pacífico. La víctima narró a un diario local como el transgénero intentó abusar de ella mientras estaba en los baños y como ella no accedió, el hombre la agredió como un palo. El diputado cristiano Jonathan Prendas reaccionó ante esta situación. Escuchemos. Teníamos razón hace unos años cuando dijimos que la ideología de género impulsada por el Partido de Acción Ciudadana aquí en Costa Rica iba a tener consecuencias negativas. Lo que pasó en la cárcel de mujeres es prueba de eso. No podemos pasarlo por alto. Hay que hacer algo para detener esta influencia internacional sobre la legislación y sobre las prácticas de Costa Rica. Esa es toda la información que tenemos de momento. Horacio, continúe usted con más. Gracias, Stephanie, por esta valiosa información. Y pasamos a otros temas. Un músico en Argentina reunió a varios cantantes cristianos para mandar un mensaje de unidad en los tiempos tan convulsos que vive este país. Veamos la información preparada por nuestra corresponsal Judith Cole. Julio Gués, un músico de gran visión que organiza un videoclip con grandes intérpretes argentinos e internacionales de distintas épocas, nos cuenta cómo nace esta idea. Primero era un proyecto que yo quería hacerlo como solista, con los músicos y con pocos cantantes. Pero cuando se me ocurrió la lamparita de invitar a todos, se dio, y yo creo que esto realmente nació en el corazón de Dios. Se le ocurrió que podía hacer un cover y juntar a un montón de artistas, de músicos de diferentes épocas, juntarlos todos y poder cantar todos ese mensaje a una voz. El objetivo es poder concientizar en los tiempos que estamos viviendo. No es casualidad el tema de los climas, no es casualidad el tema de la maldad y todo lo que está pasando en el mundo. Empezamos a trabajar más o menos un año, contactando a toda esta gente que se unió de a poco. Gente de los años 80, 90, de un montón de épocas distintas, gente con grandes trayectorias y gente nueva, bandas nuevas, nuevos artistas, nuevos músicos. Y entonces la idea era fusionar todos esos chicos, esos artistas y poder hacer más que nada eso, nada comercial, sino priorizar el mensaje, o sea, que nadie sea figura. ¿Sentiste que había una necesidad de unirse entre músicos y cantantes para hacer algo juntos? Justamente haciendo un grupo de WhatsApp loquísimo. Yo dije, bueno, vamos a plasmar esto en un grupo, a ver cómo sale. Cuando de repente empezaron a sumarse y empezaron a decir, dale, contá conmigo, yo te ayudo, yo te apoyo, yo aporto esto, aporto lo otro, me di cuenta que se estaba gestando un ambiente de unidad entre nosotros. Los tiempos que estamos viviendo son necesarios como para que volvamos a agruparnos, no solamente los de la década del 80 y del 90, sino la nueva generación que se levanta para promover, anunciar que a través de la unidad la bendición de Dios se desplegará por todas las naciones. En esta producción participaron varios pioneros del rock metálico, quienes expresaron lo importante de participar en este proyecto. Tener la posibilidad de compartir con otros colegas, otros músicos, independientemente de lo que es el estilo, bueno, nada, habla de un camino donde estamos juntos trabajando en pos de un mismo sentido, ¿no? Y hoy hemos demostrado con hechos de que es posible la unidad entre el pueblo de Dios y, en este caso, de los músicos cristianos. Así que esto de romper barreras y poder estar en este tema, esta locura que planteó Julio, que ya hay muchos que venimos sintiendo que Dios nos está acercando a hacer cosas juntos, creo que este es el puntapié inicial para poder hacerlo. Y esto es muy motivador para poder trasladarlo a los nuevos chicos, ¿no? Nos seguimos manteniendo el mismo amor, la misma unidad, así que para mí fue maravilloso, una experiencia muy, muy linda. Será algo histórico, con un fin común, llevar el mensaje de esperanza a un mundo que se aleja de Dios, como expresa el estribillo de la canción. Siempre juntos y de pie, un gran pueblo con su rey, declaramos que su reino está viniendo. No habrá más oscuridad, somos hijos de la paz, y por siempre estaremos en el reino. Desde Buenos Aires, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Coe. Un gran pueblo con su rey. Al volver. ¿Cómo el efecto de Donald Trump y Jair Bolsonaro puede llegar a otras partes del mundo? Le contamos al regresar de la pausa los detalles en una entrevista en vivo que tendremos con el expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Mundo Cristiano Continuamos con más de Mundo Cristiano. Primero fue Donald Trump en Estados Unidos y recientemente Jair Bolsonaro en Brasil. Los cristianos están decidiendo los nuevos gobiernos. ¿Podría repetirse esto en otras partes del mundo? Para eso hemos invitado a González Ramírez, quien fue el primer pastor cristiano en presidir la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bienvenido, don Gonzalo, a Mundo Cristiano. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, don Horacio, y a todos los televidentes. Pues un saludo muy especial, especialmente iniciando este 2019. Hay una realidad a nivel latinoamericana, y es que hay un sector que se llama el sector cristiano, que ha sido por muchos años menospreciado, abandonado, pisoteado, y ha servido de andamio para que muchos lleguen al poder. Y hoy se despertó esa posibilidad de que entendimos que podemos gobernar, que tenemos capacidad para hacerlo y que tenemos muchas cosas que aportar. En el sentido, con Trump, especialmente con Mike Pence, que es el vicepresidente, que es el que llega a unir al sector cristiano con Trump, es una fórmula que usó Trump en algún momento, y dijo, bueno, yo voy a tratar de unir a algún sector. Usa a Mike Pence, una persona cristiana en esencia, y que jala mucho a la derecha cristiana en Estados Unidos, hace una buena fórmula, y pues eso trae una contundente victoria de Donald Trump. Eso le enseña, no solamente a Latinoamérica, sino al mundo, de que hay cristianos que están hoy preocupados y ocupados con los temas políticos, y empieza a correr en Latinoamérica por diferentes países, pero especialmente con Jair Bolsonaro, quien llega a la presidencia de Brasil con el apoyo total y rotundo por parte del sector cristiano. El sector cristiano es un sector más organizado, es un sector que está más unido, es un sector que cree que puede aportar afuera de las iglesias, y es parte de lo que hoy ocurre. ¿De lo que ellos hagan depende lo que pase en toda Latinoamérica? Pues no creo, porque ya Guatemala ha tenido gobernantes cristianos, no lo han hecho tan bien como quisiéramos, pero hoy hay una tendencia a que el cristiano se involucre en los temas políticos y en los temas de gobierno, esencialmente. Ahí vamos a ir un poco más adelante, pero mi pregunta puntual, ¿cómo puede influir este efecto Trump y Bolsonaro en el resto de los países de América Latina? Bueno, la influencia en específico es la intención de ideologizar a las futuras generaciones, y es ahí donde se ha levantado el sector cristiano de decir, bueno, nosotros queremos tener gobiernos que nos gobiernen bien, pero que no ideologicen a nuestros niños, que no ideologicen nuestras generaciones. Entonces, se levanta Trump y dice, bueno, vamos a quitar un poco los temas de ideología de género. Se levanta Jair Bolsonaro y le dice a Brasil, vamos a sacar rotundamente la ideología de género. Y hoy hay movimientos fortísimos a nivel de Latinoamérica diciendo, si la forma de sacar la ideología de género de nuestros países es participando en política, pues lo vamos a hacer. Pero, ¿podría el papel de ellos de alguna manera determinar que este movimiento crezca? El movimiento está creciendo por encima de lo que ellos están haciendo. Cuando visitas Paraguay, cuando visitas, por ejemplo, hoy Paraguay tiene un presidente que es puesto por el sector conservador, con ministros conservadores, en la ministra de Educación de Jair Bolsonaro, es una pastora que es también abogada, que hoy está parando un poco el tema de la influencia de la ideología de género. Cuando vas a ver a Donald Trump, tiene dentro de sus posibilidades nombrar jueces y empieza a nombrar jueces conservadores. Entonces, eso es lo que hace que el cristiano, o el sector cristiano haya despertado, bueno, por muchos años nos dormimos, por muchos años manejamos un misticismo extra bíblico, nos apartamos del poder y nos pusieron en puestos importantes a personas que están pensando completamente diferente a como nosotros pensamos. Y el problema no es la diferencia de pensamiento, el problema es que queremos gente que piense igual que nosotros. Pero, ¿entonces los cristianos involucrarse en el gobierno o simplemente mantenerse al margen como tal, en tu opinión? Las nuevas generaciones... Yo creo que nosotros como cristianos desarrollamos por muchos años un misticismo extra bíblico. ¿Cuál es ese misticismo? Empezamos a hacer congregaciones, a tratar que las congregaciones crecieran y que se hicieran grandes nuestras congregaciones. Pero llegamos a un momento que entendimos que una vez que en el Génesis Dios pone a Adán y a Eva, los puso ahí para que administraran el Edén. Y administrar es gobernar. Y yo creo que eso lo perdimos en algún momento porque pensamos que nos podíamos encerrar en cuatro paredes y que lo que pasaba afuera no importaba. Hoy nos estamos dando cuenta de dos cosas importantes. Una, que lo que está pasando afuera sí importa porque está afectando a las nuevas generaciones. Y dos, que tenemos gente dentro que tiene capacidades, que están no solamente capacitados, sino que tienen principios y valores para ir a servir a los puestos de gobierno. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de puestos de eminencia, hablamos de lugares para servir a la mayor cantidad de gente. Y si, como pastores, como iglesia, como sector cristiano, lo que tratamos en esencia es de servir a nuestras comunidades, bueno, llegar a estos puestos de eminencia, lo que hacen es darnos la oportunidad para servirle a una mayor cantidad de personas en nuestros países. Entonces, quienes quieran involucrarse en la política, que deben, los cristianos, que quieran involucrar en política, ¿qué deben tomar en cuenta? Hay dos cosas esencialmente, una que es carácter y otra que es preparación. Vamos, la Biblia tiene una escena que para mí es vital que entendamos hoy los que quieren participar en política. Y es, hay gente que tiene dones y talentos, pero no tiene carácter para llegar a ciertos lugares. Y esto no solamente para participar en política, sino para participar en cualquier área de nuestra vida. Y aquel ejemplo clásico es Sansón. Sansón era un hombre que mataba durante el día a ejércitos completos, pero en la noche se acostaba con las filisteas. Entonces, era un hombre que tenía dones y talentos, pero que no tenía carácter para complementar sus dones y talentos. ¿Qué hubiese pasado si Sansón hubiese sido obediente a su mamá? ¿Qué hubiese ocurrido cuando su mamá le dice no vayas a tomar a esa filistea, a una filistea como tu mujer? Seguramente hubiese cumplido una asignación mucho más contundente, aunque no critico a Sansón porque está en Hebreos 11. Pero la otra es Daniel. Daniel, un hombre que estuvo al lado del poder, del que estaba sentado al lado del poder, era un hombre con principios y valores que nunca los quebrantó. Y a él le dijeron un día, miren, Daniel, si ustedes no comen este plato, vamos a meterlo a la fosa de los leones. No lo dice así, estoy parafraseando, pero seguramente Daniel dijo, bueno, ¿a dónde está la fosa de los leones? Porque yo no pienso negociar mis principios ni mis valores. Porque cuando negociamos nuestros principios y nuestros valores, dejan de ser principios y valores. Entonces yo creo que Latinoamérica necesita a hombres y mujeres que sean de carácter firme, de carácter fuerte, que sean de valores firmes, de valores fuertes, pero también capacitados. Preparados. Preparados para ir a gobernar. No podemos decir, mire, es que a mí Dios me habló, es que a mí Dios me ungió. Yo creo en que Dios habla. Yo creo en que Dios usa profetas. Yo creo en que Dios unge. Pero al lado de eso, yo creo que nosotros nos tenemos que capacitar. Porque no podemos ir a gobernar si no estamos capaces para ello. Jesús es el ejemplo clásico. Jesús se capacitó, se entrenó durante 30 años para ejercer un ministerio de 3 años y medio. Y muchos de nosotros quieren prepararse durante 6 meses para ir a gobernar por un sexenio, por un cuatreño, a diferentes naciones. Creo que para que nuestro sector aporte, para que nuestro sector le pueda demostrar a la sociedad que tenemos mucho que aportar, tenemos que preparar gente que tenga carácter y que tenga visión de largo plazo, pero sobre todo que tengan principios y valores que no negocian. Excelente. Gracias, Gonzalo, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros estos interesantes puntos de vista. Al contrario, gracias. Gracias por todo. Bueno, agradecemos al pastor Gonzalo Ramírez por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias, Horacio. Repasamos las últimas noticias de la Iglesia alrededor del mundo. La aplicación de la Biblia YouVersion comienza en el nuevo año con un millón de nuevos suscriptores. La compañía dice que el aumento de suscriptores el primero de enero representa un aumento del 62% respecto al año pasado. Los planes de YouVersion permiten a los usuarios combinar pasajes diarios de la Biblia con audio, video o contenido devocional. Actualmente hay 13.000 planes disponibles en más de 50 idiomas diseñados para ayudar a las personas a leer la Biblia en el transcurso de 90 días, seis meses o un año. De cara a las elecciones en El Salvador, los líderes cristianos solicitan a los candidatos a la presidencia a no utilizar el nombre de Dios como estrategia para ganar seguidores. Sin embargo, les solicitan ser claros con los principios cristianos que incluyen sus propuestas de gobierno. En una conferencia de prensa, la Comisión Nacional de Pastores y Líderes con APAL indicó que la referencia de la comunidad cristiana para votar serán las propuestas concretas a favor de Dios más que los discursos de proselitismo. También solicitaron a los candidatos presidenciales realizar propuestas que contribuyan al desarrollo del país y cesar con la campaña sucia. Los pastores afirman que hasta la fecha no han encontrado ningún candidato con propuestas para la agenda conservadora y advierten que de no presentar cambios en sus propuestas, están dispuestos a no ejercer el sufragio el próximo 3 de febrero. Estas son las noticias, Horacio, seguimos con usted. Gracias, Stephanie. De esta forma nos despedimos. Un millón de gracias por acompañarnos y le invitamos para la próxima semana. Hasta entonces y bendiciones. Gracias, Stephanie.